¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Un programa especial hoy día, un poquito corto, porque empezamos la eliminatoria sudamericana para el Qatar 2022. Nuestro invitado especial hoy día es una persona que ha sido deportista, ha sido dirigente, muy buen deportista, muy buen dirigente, todavía practica fútbol por ahí por los señores y espero que lo siga haciendo hasta que se pueda. Bueno, don René Garcés, muy buenas tardes, bienvenido al programa, agradecerle por estar aquí acompañando a nosotros, compartir lo que es la actualidad deportiva, tanto de la comuna, ¿cierto? Hoy día ya nos tratamos un poquito más afuera, lo que son las sudamericanas, como decía yo, así que bienvenido al programa y vamos a conversar de la actualidad deportiva que se vio hoy día. Gracias, Pedro, por la invitación. Hoy día se vuelven a retomar todo tipo de programas que tienen incidencia importante, quizás en la comuna como también en el ámbito del deporte de la región. Hoy día más las clasificatorias mundiales que tienen importancia a un país que vive de fútbol. Así que es un gusto estar acá contigo hoy día y poder conversar de deporte. René, yo hablaba en comienzo que fuiste deportista, bueno, lo sigo haciendo, pero malo que me interesa tu trabajo que hiciste en ANFA, Valencia Nacional de Fútbol Nacional Amateur, y justamente fuiste una persona, un pilar fundamental acá en el deporte de Chaino. Cuéntanos un poco eso, cómo lo viviste y cómo poco a poco, lamentablemente, se fue perdiendo. Mira, yo creo que todos estos procesos tienen, primero contar la historia que como presidente del Deportivo Unión Juvenil, DUJ, el año, tengo algunas dudas, si fue el 92 o 93, asumimos con Rodrigo Ayarzún, con Antonio Vibar, el nuevo periodo del Deportivo Unión Juvenil. Me acuerdo que la reunión se hizo en el gimnasio en ese momento, una superficie de tierra, solamente había un espacio donde supuestamente funcionó una orquesta en algún periodo de tiempo, y nos dimos cuenta que efectivamente participar primero, y esto lo hago como preámbulo Pedro, del DUJ, era necesario uno que había vivido toda la vida intensamente, jugador, dirigente, y nos dimos cuenta que al asumir nos habíamos comprometido con esta directiva a poder ver la situación del piso del DUJ, y esto quizá la historia no contaba, porque esta no se conoce mucho, asumimos ese tremendo desafío junto a Rodrigo y Antonio, y me acuerdo que las arcas del Club Deportivo Unión Juvenil que entregó Guillermo Torres en su momento, sabiendo que los periodos de los clubes deportivos eran de no mucho ingreso, me acuerdo que fue como 2.500 pesos ese año 92. Quizá la historia del DUJ que te estoy contando, pensándolo bien, tiene para otro programa, Pedro, quizá podríamos conversar esta historia no contada del DUJ, que tiene que ver quizás con el periodo de mayor inversión que ha hecho la institución durante la presidencia de René Garcés, de Antonio Vivar y de Rodrigo Yarsún, pero yo creo que va a ser un programa que podemos conversarlo más en extenso y recordar ahí el tremendo aporte de don Pablo Cárdenas, que yo creo que es importante. Así que, y de ahí contarte que una vez que nosotros saneamos el tema del DUJ, sentíamos que la asociación de fútbol requería una incorporación de más personajes y de ahí nos integramos, me acuerdo que en ese tiempo estaban los dos clubes de Curaco de Bel, estaba también el Porvenir, el Servi Salud y el DUJ y comenzamos a trabajar con esos clubes manteniendo los campeonatos normales y logramos clasificar que nunca se había logrado en la historia del fútbol local, a los que son los regionales de selecciones, en el caso creo que Frutillar, no sé si me acuerdo bien, pero participamos en dos eliminatorias y eso fue importante, también tuvimos mucha participación en las series menores. Lamentablemente llegó un momento en que las diferencias deportivas logradas por los clubes locales, y me refiero al DUJ, me refiero al Porvenir y al Servi Salud, en relación al avance que tenía Curaco de Bel, fue demostrando una superioridad deportiva que hizo que Curaco de Bel no encontrara quizás agradable o tuviera sentido para ellos venir acá a competir e irse con unas grandes goleadas que era desmotivante para todos. Entonces ellos decían irse y de ahí a nosotros nos ocasionó un problema bastante grande, porque tú sabes que la ANFA funciona con seis clubes, lo normal, pero la comuna tenía, por haber ya estado formado, la posibilidad de funcionar con cuatro, pero después cuando se nos van dos, se nos complica y hacemos el esfuerzo de incorporar a Meulín. Meulín vino a participar aquí a la comuna de Quinchado con los esfuerzos que significa venir de Islas, pero la verdad que también le dio un sentido importante a la participación no solamente de Curaco y a Chao, sino que también a Islas. Se pudo mantener y sostener por un tiempo este auge deportivo, pero cada vez fue más complicado con la partida de Curaco-Beles. Sí. Bueno, Meulín venía, como tú bien dices, incluso no con toda la serie, porque el costo era elevadísimo. No obstante, la participación de Meulín fue muy buena, incluso traía mucho espectador a la cancha, porque vinieron ahí, los hinchas, ¿cierto?, y toda la serie que conducía esto. Pero después de esto, René, tengo entendido, o estoy equivocado, sí ANFA aceptaba seguir trabajando con tres equipos, pero recuerdo bien de que fueron faltando los dirigentes, pues, porque yo en una cierta oportunidad Unión Juvenil me había llevado como candidato a la presidencia, algo que tú bien conoces, junto con mi amigo que nos está escuchando, el gordito Ruiz. Correcto. Y por ahí, como tú dices, hubo unos malentendidos, unos acuerdos ajenos, fuera de la reunión, digamos, y llegaron los otros dos equipos con un planteamiento ya listo, vale, sin servicio de salud y por venir. ¿Ya? Entonces, yo creo que por ahí, como tú bien mencionabas, las cosas no se fueron dando, o sea, si no había un problema, era el otro. Entonces, por ahí yo creo que se fue como quebrando, y al final se hundió esta nave. Sí, y lo otro que pasa mucho acá en el deporte es que pareciera que mucho dirigente está en todos los frentes, entonces teníamos los mismos dirigentes en el básquetbol, teníamos los mismos dirigentes en el fútbol, entonces, tú no podías quizás contar con dirigentes que estuvieran 100%. Entonces, cuando había, en el caso tuyo, la voluntad de ofrecer para, con Osvaldo Ruiz, me acuerdo, de poder conformar, se generaron instancias de votación que no fueron las adecuadas, en el sentido de que no se le da la participación a más gente que quiera lograr participar con el deporte. Entonces, eso hace que efectivamente la gente termine desmotivándose y también hay que reconocer que a nivel dirigencial el aporte de muchas personas, pero también tú de repente estás con mucha gente, pero la verdad que en toda institución no funcionan todos, entonces también hay la comprensión. Pero también para nosotros fue complicado porque al final se empezaron a allanchar los clubes en el sentido de no lograr participación. Cuando nosotros le dijimos a Curaco de Vélez que era un error garrafal, que se fueran. Por último, si no tenían series mayores, podrían haber apuntado a que nosotros enfocáramos el campeonato en series menores, que era el potencial que Curaco de Vélez tenía. Y hoy día la experiencia te indica que la gran mayoría de los jóvenes que no están hoy día, al no estar el fútbol AMFA, si no están fichados en Castro, están fichados en otra parte, pero ya no tienen competencia, que era lo que nosotros logramos tener a nivel local, que eran competencias importantes porque los deportistas de hoy no deben olvidarse que si nosotros no tenemos niños en el desarrollo deportivo de la comuna, es muy difícil que se logre una competitividad más adelante. Y si tú no logras que los niños sean competitivos porque se generan dos efectos que para mí son importantes, que los cabros sean competitivos en la sana convivencia, en el bien entendido, y lo otro que logre identidad local. Y la identidad local lo logras tú cuando compites con Castro, con Ancú, con Quellón y te das cuenta que efectivamente tú estás defendiendo a tu comuna o a la comuna de Curaco de Vélez, Quinchado, y estás defendiendo y estás creciendo con diciendo yo jugué y defendí los colores, como nos pasó con la generación deportiva, la sub-17, que es la que nosotros podíamos comentar mucho. Pero yo creo que el deporte tiene que volver a tener un espacio necesario y yo creo que deben hacerse los esfuerzos como para seguir que teniendo niños con muchas condiciones, sería un pecado que no nos preocupáramos de que ellos llegaran a etapas competitivas y no solamente sean parte del conocimiento a través de una escuela, sino que sean también competitivos, pero con identidad local, con apego a la comuna, con defensa a la comuna y que de alguna forma los padres sientan también y tengan el compromiso de poder participar con ellos. Cuando tú hablas de una identidad propia, digamos, hablando deportivamente, yo he sido majadero y lo sigo siendo, y a eso apuntaste muy bien, cuando queremos tener una identidad propia en cuanto a deporte, básico, fútbol, handball, voleibol, bimpón, no sé, yo hablo mucho de una política deportiva comunal. Estaría de acuerdo y pensaría igual hacer que la comuna de Quinchado tenga una política deportiva comunal donde no solamente enfoquemos el deporte dentro del radio urbano, digamos, en Achao, y no poder incluir a gente de la isla que tenemos potencia grande en cada una de las islas de la comuna. Claro, hoy día tú tenemos que dentro del ámbito del deporte tú podrías identificar y así está demostrado. Yo, en un momento dado, nosotros decíamos que el liceo insular había logrado entender un poco lo que nosotros pensábamos del deporte, que el desarrollo de los jóvenes, aparte de lo que le exigen de las asignaturas normales, está el desarrollo a través de la música y a través del deporte, porque el deporte también no les quita el espacio, sino que al contrario, les ayuda mucho y prueba de ello tenemos que muchos jóvenes, Pedro, que estudiaron fuera, nosotros muchas veces certificamos como asociación de fútbol que eran deportistas destacados y tenían la posibilidad de aspirar a becas dentro de las universidades donde iban, entonces sí era importante lo mismo que con la música. Entonces cuando uno habla de una política deportiva es, nosotros hemos tenido en la comuna intentos por hacer cosas en el ámbito del deporte, tuvimos el tema de la corporación de deporte, un fracaso completo, un fracaso completo en la comuna, porque no se entendió que los actores principales de una corporación de deporte eran las instituciones deportivas. O sea, ¿cuál era el norte? Entonces se quiso hacer una corporación con personas naturales que fue fundada por la Contraloría, aparte se quiso entregar la administración económica no pensando en el desarrollo del deporte y al final perdimos como más de 30 millones de pesos en deporte que debía haber ido a las comunas, específicamente a los jóvenes, a la formación. Y perdimos la oportunidad de tener una corporación, terminó el directorio denunciado a la Contraloría, se rendió una parte de las platas, nunca más se rendió y quedó sobreseído teniendo las responsabilidades que le corresponden. Entonces yo creo que cuando nosotros queremos hacer una política deportiva tiene que tener un norte claro, ¿dónde nosotros queremos apuntar como política deportiva? Porque aquí nosotros tenemos espacios, lugares comunes del deporte donde tenemos que desarrollar, pero tenemos que apuntar y otro que el desarrollo del deporte no solamente considera las disciplinas básicas, sino que nosotros tenemos que empezar a pensar, por ejemplo, en una disciplina como es el remo, una disciplina como es el tema de velas, teniendo las condiciones naturales acá, Pedro, que podríamos desarrollar quizás actividades relacionadas con el mar que no hemos considerado, que quizás en otras partes lo hacen, pero que nosotros nunca hemos puesto en la mesa, por ejemplo, en Valdivia tenemos los campeones mundiales de remo, pero ¿qué podría ser tan diferente a poder estrenar quizás en la bahía de Achá o quizás en lugares y poder incorporar otros deportes? Porque aquí me da la impresión de que nosotros tenemos espacio, se dejó de practicar con mucha fuerza lo que era el ping-pong, por ejemplo, que la verdad que tuvimos un desarrollo bastante, se recuperó el vólibor como práctica deportiva, pero no hemos logrado mantener una continuidad deportiva en la comuna, es decir, cuando yo digo eso es que yo debo estar preparado para generar, por ejemplo, todos los meses de abril el campeonato de baby fútbol local. Y en junio empezará el básquetbol local, pero debe ser una calendarización que uno diga, este año habrá básquetbol, porque es la pregunta de los casos, ¿habrá básquetbol, habrá baby fútbol? Y no debe ser un tema que dependa de algunos, sino que debe ser una programación anual. Y lo otro que me cuesta mucho entender es que hasta el día de hoy no podamos hacer participar a los niños en la serie PNECA, que en su momento la institución de barrios, esta agrupación senior que empezó a generar campeonatos de barrios y pudo incorporar a los más chiquititos que eran los que el fútbol federal no consideraba. Pero dejamos de hacer este campeonato de mamaderas que le llaman, que son niños entre 6 y 7 años, que en todas partes tienen deporte. Entonces aquí la comuna no lo hemos desarrollado, porque quizás nuestra intención no va para allá. Entonces yo creo que aquí tenemos que invertir en el desarrollo deportivo, pero pensando en los más chiquititos, tiene que haber un desarrollo, pero también tenemos que tener institucionalizado para aquí. Porque puede ser, el niño va al colegio, claro, y tiene educación física, entonces uno dice, ya está bien, pues es parte. Pero si yo quiero sacar a través de una escuela, buenos deportistas tengo que tener también un objetivo, es decir, ¿será para una representatividad de la comuna o solamente quiero para que estos niños sean jóvenes para clubes deportivos de otros lados? ¿No podrá ser que el desarrollo vaya amarrado a lo que nosotros queremos y enfocado dentro de una política deportiva que considere mujeres, adultos mayores, que considere todas las personas en el ámbito del deporte? Entonces nosotros, y tú te debes acordar que partimos abriendo el tema del rural con el financiamiento. Era injusto que el barco que tenía 20 y tantos millones de pesos y el rural no tenía nada. Entonces peleamos porque tuviera financiamiento. Igual lo hicimos con los seniors, donde tú presides y veíamos que también era injusto que movía una gran cantidad de gente y no tenía ni siquiera para poder comprar un premio. Entonces había como una cosa diferente, pero no era entendible. Entonces luchamos para que efectivamente suceda y eso genere por lo menos una, sea el deporte y la inversión equitativa entre las actividades o las ramas que hoy día tienen. Entonces han nacido instituciones deportivas, pero nos falta de cómo nosotros complementamos todas estas actividades, pero las descalendarizamos y hacemos que esto sea un proceso ordenado de una política de deporte que va más allá de la participación solamente de los escolares, sino que del desarrollo de la comuna en general. Sí, la verdad que cuando tú hablas de presupuesto y hablas de plata, de a quién apunta, ¿cierto? Yo me hago la pregunta y yo creo que tú también lo haces. Y yo en un programa también agradecí públicamente por este canal la gestión que tú hiciste por la plata que llegó a los señores, quien presentaste el proyecto al Consejo, ¿cierto? Y fue aprobado. Y lo de Basqueol y lo del fútbol rural. El Basqueol me llama la atención enormemente en qué sentido. Si nosotros queremos tener una política deportiva comunal y si invertimos, por ejemplo, de siete veinte y tantos millones de pesos, ¿por qué no trabajamos con gente, digamos, de nuestra comuna? Tú sabes que yo fui casi todos los partidos bajos que tenía deporte achado aquí en achado. Y cuánto había en cada serie, uno o dos, que eran de la comuna. Entonces, para mí, y esto yo lo digo muy responsablemente a través de la Cámara, que era molesto para mí y me hacía partícipe en las críticas decir por qué gente que no es de la comuna están aprovechando los recursos y los nuestros están sentados ahí en la banca y jamás teniendo una oportunidad. Entonces, si queremos hacer una buena política deportiva comunal, y justamente tú lo dices, tenemos que enfocar a los chiquititos y a todos los grupos etarios que tienen que estar participando, llegando hasta, como bien mencionaba, a la gente adulta donde estamos participando nosotros. Y es más, nosotros, por ejemplo, en señores, no podemos admitir o hacer participar niños menores porque estamos escasos de dirigentes. Porque tú ves que está el niño, que no coopera, Carlos Vera, Quenteabla, ¿cierto?, y Adrián Álvarez, pero no hay más. Entonces, para tener series inferiores, ¿cierto?, y mover una cantidad de niños que no es menor, necesitamos más recursos humanos y eso, lamentablemente, no hay. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Quédate en casa, que la pandemia no pasa. Lava tus manos, que te quiero ver sano. Quédate en casa, que la pandemia no pasa. No es normal que los niños estén todo el día en casa. Por eso es normal que te estreses. No es normal estar encerrados ni lejos de la familia. Por eso, tu ansiedad es normal. No es normal no saber qué pasará. Por eso es normal tener dudas. Lo que nos está pasando no es normal. Pero lo que sí es normal es que nos apoyemos entre todos. Ingresa a www.gob.cl slash saludablemente. Encontrarás apoyo para este momento. Esto es un mensaje de la Corporación de Educación Municipal de Quinchado. La Corporación de Educación Municipal de Quinchado. Estamos con nuestro invitado especial del día de hoy, don René Garcés, quien nos dio a conocer cierto su planteamiento cuando fue dirigente de la Unión Juvenil. Y luego también cuando fue dirigente de la Asociación de Fútbol Amateur ANFA. René, en programas anteriores, a mí la noticia me gustó, llegaron recursos, y lo comentamos un día fuera de cámara, llegaron recursos para la sintética, estadio Generala Valdivia, gimnasio y cancha sintética. Lo que más me preocupa y lo que más me entusiasmó, de hace años atrás, 2004, 2008, cuando estuvimos por ahí en una parte y fuimos colegas, planteamos la situación y de aquel entonces no había pasado absolutamente nada. Ahora, hoy día tenemos noticias que son positivas, Dios mediante, puedan salir diciembre de este año o los primeros meses de 2021, canchas sintéticas arriba en el estadio, perdón, en el barrio Alto, son Tenecitas de los Andes. ¿Qué te dice tú esta noticia? ¿Te gusta? ¿Te agrada? ¿Es un avance para la comuna? ¿A saber que vamos a tener algún día canchas sintéticas? Mira, la verdad es que a cualquier deportista le debe agradar noticias que tengan que ver con el ámbito deportivo, donde tú ves hoy día una cancha del sector alto abandonada, con mucha pena ver un cierre perimetral que se destruyó completamente. Camarines. Camarines que, la verdad, y eso da mucha raíz porque no es solamente de hoy, es un tema que lo hemos conversado hace mucho tiempo, porque tiene que ver con la mirada que nosotros tenemos al deporte, porque nosotros, nadie nos podría decir que no sentimos y vivimos el deporte. Nosotros éramos los dirigentes que estábamos los días domingo, en verano, mientras toda la gente estaba en la playa, otros paseando, nosotros preocupados de que sus hijos juguen fútbol y nos íbamos a las 6, 7 de la tarde el día domingo, entonces, y eso lo hicimos por 15, 20 años, entonces, no era, no era un desconocimiento. Entonces, todos estos temas que tienen que ver con la cancha sintética en el barrio Alton, yo era, siempre fui, creí de que quizás un mejoramiento del Estadio General Valdivia tenía que ver también con una carpeta sintética, pero ahí hay una cosa entre algunos más románticos, otros menos románticos, dicen que no, como es la única poca cancha que queda en césped, pero sí, para lo que conocemos del Estadio, podríamos decir que necesita, sí, una intervención importante. Tiene que ver, los rellenos de las casas de al lado han dejado al Estadio en diferencia de lo que es la superficie, por lo tanto, es más fácil hoy día que se acumule agua y, por lo tanto, bajo esas condiciones, el Estadio no se mantiene bien. Mantiene bien, mantener los recintos deportivos y generar una cancha sintética es algo que venimos planteando hace mucho tiempo y no es primera vez, nosotros deberíamos haber tenido cancha sintética hace mucho tiempo, inclusive nosotros presentamos el proyecto de la cancha sintética, la misma que utilizó Castro, lo presentamos al Consejo Municipal de Quinchado, y eso era un tema de voluntad de querer hacerlo, pero ahí se cruzan otras cosas que es muy largo poder explicarlo, pero siempre estuvo la intención de poder hacer, de acuerdo que yo le entregamos personalmente al CEPLAN en ese tiempo a Mauricio Santana, el proyecto del Estadio para una cancha sintética y lo único que había que hacerle era cambiarle los lugares donde decía Castro, colocarle Quinchado y poder presentarlo, porque el Estadio de Castro, como comentario para poder aprobarse, tuvo que sumar a todas las comunas de Chiloepo y lo tuvo que sumar en todo lo que significa la participación para darle fuerza a un gran proyecto deportivo, y nosotros podemos hacer lo mismo si las competencias que manejaba el ANFA tenían ese sentido, que eran CUC, que era Quellón, que era Chonchi, que era Castro, pero en todo caso cualquier inversión en el ámbito deportivo siempre es bienvenida, y lógico que es importante porque hoy día está comprobado que se han mejorado mucho los campos sintéticos, ya no es ese pasto sintético que las primeras veces, como tú te acuerdas una vez viajamos a Puerto Montt a jugar en el estadio, y tú te pegabas un raspón y te quemabas, hoy día los pastos son mucho más... La tecnología ha avanzado mucho más. Mucho más y la calidad es otra, entonces se requiere por las condiciones climáticas que tenemos nosotros contar con un campo deportivo, pero esto tiene que ir adosado o tiene que ir relacionado con lo que queremos del ámbito del deporte. De todas maneras. Está bien, lo recreativo, muy bien, que participe la gente, bien, que la gente arriende la cancha y vaya a jugar bien, pero también yo creo que es volver a pensar en ligas mayores para el deporte local, y como bien decías tú, nosotros tenemos un déficit de dirigentes en todos los ámbitos, porque esto fueron muchas generaciones, y tú por ejemplo, te pongo a Manuel García, por ejemplo, Manuel García, ¿cuántos años debe estar dirigente? ¿Unos 40 años? Claro, más de 40 años, y tú ves otros dirigentes como el Minio Guay, que ¿cuántos? ¿30 años? ¿Más de 30 años? Tú y yo quizás tenemos el amigo Armando Barría, por ejemplo, Verardo Andrade, Rodrigo Yarzún, Antonio Vivar, y te sigo nombrando dirigentes que de alguna forma se ha mantenido una institución, entonces se requiere el recambio natural. Carlos Vega en los señores. Carlos, por ejemplo, Carlos, Juan Carlos Borges también creo que lo he visto ahí, el mismo Osvaldo Ruiz en su momento, y te sigo nombrando, y me voy a encontrar con una gran cantidad de jóvenes o diestros dirigentes, pero que hoy día con el tiempo, y porque han cambiado las cosas, ya no están activando sus clubes deportivos, entonces los clubes deportivos, excepto el Deportivo Juvenil, que está haciendo participación en Chonche, pero de ahí en el ámbito local esto se ha perdido. El rural tiene un espacio, y es más, yo creo que el rural debería recuperar el espacio que corresponde a la misión que tenía, que era darle deporte a las islas y sectores rurales, pero que no sean los mismos que estaban participando en campeonatos de la ANFA, por ejemplo, que había una diferencia, si tú eras ANFA no podías jugar en el rural, pero hoy día está todo revuelto, y es porque no tienen una competencia formal que los permita fichar, entonces ahí hay que hacer un esfuerzo que yo creo que puede ser importante, Pedro, pero vuelvo a repetir, toda inversión que se haga en deporte, todos somos agradecidos de que se siga pensando que el deporte es una vía importante en el desarrollo de las personas en la comuna. Sí, bueno, el problema que pasó en aquel entonces, que tú mencionabas muy bien, y que yo lo conozco, digamos, sobremanera, es que Chao alguien quería un complejo deportivo, y ese complejo deportivo, como tú bien sabes, la población de la comuna de Quinchado le daba pena una cancha sintética, y eso fue la demora que no se pudo hacer la cancha sintética, porque bien dices que Castro tuvo que sumar toda la gente de la otra comuna para que pueda conseguir lo que ellos tanto anulaban, y nosotros nos pasó eso porque la persona, quien mandaba más o quien sabía más, no sé cómo llamarlo, quería un complejo deportivo para la comuna de Quinchado, cosa que no se iba a dar jamás en la vida porque nuestra población, a Dios gracias, van a llegar recursos y está aprobado para la cancha sintética, entonces a veces los caprichos, ¿cierto?, nos llevan a que las cosas no se le den una pronta solución. Sí, lo otro que también tenía un problema técnico, el plano regulador no permitía la construcción de un complejo de esta naturaleza arriba, acuérdate que se tuvo que hacer una enmienda al plano regulador para que pueda hacer, y hoy día está en condiciones de hacerse, entonces también tenía por un lado esta complejidad de que no se podía hacer, pero también yo creo, Pedro, que hoy día da las condiciones para pensar en un nuevo gimnasio fiscal, pensar quizás en este complejo donde considere un acercamiento a algunas disciplinas deportivas que no las tenemos, Castro implementó una piscina, quizás como dices tú, la población es grande, pero quizás no es lejano pensar en que un complejo deportivo se pueda pensar en un lugar, y pensando en el desarrollo que le queremos dar, hoy día tenemos que generar desarrollo para el sector de Putique, donde hay una gran población hoy día de vecinos, se ha generado un crecimiento en la zona de Alto La Paloma y el sector de Coñado, entonces todos estos lugares van conformando lugares comunes donde la gente vive, y por lo tanto la gente empieza a solicitar contar con espacios deportivos, quizás multicanchas, que van a tener que empezar a incorporarse a lugares que hoy día no los tienen, entonces el crecimiento tiene que ser irse dando en todos los ámbitos del deporte, pero tenemos que seguir trabajando. El campo deportivo para Isla también. Correcto, es decir, ir viendo aquellos campos, por ejemplo, hoy día el de Nuevo Horizonte, creo que se llama, que está para allá, que es un campo que se ha intervenido, pero nunca se ha podido llegar a concretar como una iniciativa importante, el esfuerzo que hace quizás la gente de Quinchado, del viejo independiente, a tener hoy día una multicancha, una cancha más consolidada, y quizás el esfuerzo para que Chequean Vuel pueda tener el espacio que lo tiene, que ahí se hizo una obra para tratar de sacar agua, se mejoró, pero todavía faltan ahora horas civiles para poder mejorar lo que uno podría plantear, realizar en un sector. Pero aquí, como te decía, tiene que haber espacio para todas las disciplinas, entonces te das cuenta que el gimnasio fiscal, a pesar de tener el gimnasio de los colegios, aún faltan espacios pensados para prácticas masivas en otro ámbito. Nosotros no tenemos ningún espacio donde se pueda practicar el baby food, pero con un espacio suficiente como para poder realizar campeonatos. Tenemos solamente el gimnasio del Duc, tenemos quizás el de los colegios, pero no tiene lo masivo que podría ser contar con espacios de esa naturaleza. Exacto. No, campo deportivo tenemos, tenemos gimnasio, como tú bien dices, pero lamentablemente no reúne las condiciones para hacer baby o para otro tipo de espectáculo, porque no fueron hechos para eso. No, 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 no. Ya, entonces el Duc, claro, por ejemplo, ha sido para baby food, pero el problema es que tú no puedes hacer una competencia porque no tienes galería. Correcto. Ya, carece de eso. Ahora me decía Juan Mancilla de que venía, el recurso que llegaba para el gimnasio, venían contemplados dos camarines más, si bien es cierto que eran dos, y cuando venían a jugar equipo de fuera, por ejemplo, tenía que estar sacando tú a un grupo de personas para que se mete el otro, y se pueden vestir porque ya venía el otro partido, entonces tampoco era muy cómodo estar trabajando de esa manera. De todas maneras, yo creo que vamos a tener avance, pero yo me quedo, y como tú bien dices, me quedo con una política deportiva comunal donde abarque tanto el material humano, ¿cierto?, como los campos deportivos, como los gimnasios, y donde podamos agarrar todos los niños de vida por haber, niños de 6 años para arriba, y complementarlo quizás con la actividad que tiene en el colegio, pero complementarlo afuera del colegio, y yo creo que por ahí podemos tener potencia deportiva, ¿por qué no decirlo?, si antes había potencia deportiva, acordémonos de Hugo Nelson Sotomayor, de Walter González, de Mario Barrientos, por ejemplo, Alvazquez, y podemos contar varias personas más. Quiero agradecerte, René, por el tiempo, pero no por el tiempo que está muriendo contigo, sino que vamos a hacer barras de aquí, de lejos, ¿cierto?, para nuestro Chile querido, le tengo un empate en todo caso a Chile hoy día, así que espero que así sea. Quiero agradecerte, René, por esta oportunidad que nos va a venir a conversar con nosotros, quiero agradecer a don Manuel que está en las cámaras, y a don José por ahí que está en los estudios, ¿cierto?, así que por la voluntad que ellos tienen, te dejo para que te despida, y yo eternamente, enormemente agradecido de ti. Sí, gracias, Pedro, y como te digo, queda pendiente la historia no contada del DUJ, que tiene que ver con el periodo 92 y tanto para adelante, porque hay muchas cosas que decir que quizás la comunidad deportiva o de DUJista no conoce, porque ahí hay que reconocerle a algunas personas lo que hoy día tiene el gimnasio, del Deportivo de Un Juvenil, y me gustaría que un día me diera el tiempo para que lo pudiéramos conversar y contarte la historia completa, porque es muy importante. No es la primera en la primera invitación. Agradecerte esta invitación, yo creo que hace muy bien que la comunidad, que las personas hablen de lo que hoy día pasa en la comuna de Quinchado, que hablen del deporte, que hablen de la cultura, tenemos quizás muchos temas, quizás se ha perdido esta capacidad de poder dialogar y poder poner en la mesa aquellos que para nosotros creemos que son valores importantes y parecer que muchos dan, que está todo hecho y que ya no es necesario, pero aquí no es así, es decir, tenemos que lograr planificación deportiva necesaria, tenemos que lograr gestión deportiva, tenemos que lograr mejorar los estándares de calidad de lo que hoy día estamos haciendo, necesitamos tener gente capacitada, potenciar a dirigentes, lograr que los jóvenes puedan tener espacios deportivos que no sean prohibitivos para ellos y que de alguna forma podamos seguir pensando que el deporte como desarrollo tiene una importancia tremenda hoy día con los temas de obesidad, con los temas de enfermedades que tiene la gente, que hoy día el deporte puede llegar a ser inclusive una solución a tantos problemas que tiene la gente, inclusive desde el punto de vista mental de poder relajarse, salir, quizás nos faltan más cosas que hacer, porque tenemos que abrirnos un mundo globalizado donde varias cosas están pasando, donde hay talleres hoy día que quizás no los tenemos, donde hay cosas que vamos a incorporar, porque de alguna forma tú necesitas tener a una comunidad activa, entonces eso es importante, pero eso se logra con el trabajo de mucha gente y la coparticipación y lo otro, a tener nuevas iniciativas para poder lograr que esto sea así, es decir, seguir avanzando en el ámbito del deporte y lograr que podamos seguir, así que gracias por la invitación Pedro, quedo disponible a seguir hablando de deporte porque tenemos mucho que hablar y también pensar en de qué forma nosotros nos articulamos, estos programas logran para la articulación y poder generar fuerzas importantes para el desarrollo deportivo, es decir, esa es una necesidad urgente hoy día. Aquí nadie sobra, en una comuna como la nuestra necesitamos a todas las personas que sean partícipes, no solamente los de este lado ni de acá, sino que necesitamos a todos, que todos son parte y hay mucha gente valiosa en la comuna de Quinchado que puede ser considerada, pero que a veces por circunstancias ajenas siempre damos vuelta en los mismos. Así que gracias por la invitación Pedro. Así es, quiero comprometido y obligado, me cuela la palabra para una nueva invitación, pero ya ahora hablando como dirigente del Unión Juvenil, cuáles fueron sus gestiones, cuál fue tu trabajo, qué es lo que se logró en aquel entonces. Gracias, hasta luego. Gracias.